Animas, que no amanezca, que sea pura medianoche Y hasta donde el cuerpo aguante, hay que darle cuanto quiera Sin penas y sin reproches, que al cabo mundo ahí te quedas Animas, que no amanezca, hoy que estoy como quería Al fin yo aquí estoy de paso, y la aurora es día con día Y quiero estar en los brazos, del amor del alma mía Animas, que no amanezca, ni se haga de madrugada Pa' que el amor crezca y crezca, como la hiedra en el agua Animas, que no amanezca, para vivir a lo grande Esta pasión tan inmensa, que no me cabe en la sangre